En un pueblo ya conocido se esconde un demonio. Muchos lo confunden con seres humanos, pero está por encima de todos ellos. Se trata de un vampiro. ¡Hola! ¡Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Skyrim! ¡Bien! Esta vez estamos agachados. No podemos así, que se me vea bien. Bueno, de noche, como que soy un vampiro nocturno, lógicamente. Vamos a ponernos aquí mirando el fuego. Y ahí se me ve. Estamos con... Con... Arman. Lord Arman. Vampiro de pura sangre. Bueno, de pura sangre no, es como un blasfemo vampiro. Ya sabes que si no eres pura sangre te tratan más. Bueno, es un vampiro que no puede transformarse. O sea, no sé si es por los mods que he metido. Pero no me puedo transformar en Lord Vampiro. Pero eso no va a ser un problema. Porque tengo aquí mi rama de vampirismo. Iniciado. Tu habilidad de... Habilidades... Te mueve más rápido. Requiere... Un día... De vampiro y morder un cuello. Ah, esto va por... Por cosa rara. Por cosa rara. Yo intentaré subir todo esto. No sé qué mierdas hace porque no me entero muy bien. Ya vosotros si sabéis... Os lo dejo. Os voy a mostrar todo. Y si hay algún traductor de inglés en el grupo... Que me lo digas un poco. Tenemos aquí feeding. Vamos por la línea del medio. Chones only one. Solamente puedes coger una... Entre esta... Y esta, ¿no? Vale. Aquí ya puedes elegir... Ah, solamente puedes elegir un camino. Perfecto. Entonces tenemos que centrarnos aquí. Esto va a ser lo mismo. Tu sangre de vampiro te da 20 puntos de salud, magia y estamina. Y 20% de regeneración. Requiere 10 días de vampiro. Y haber mordido 5 cuellos. Vale, perfecto. Vale, este. Embrace the occult. 20% mágica, magia y regeneración mágica. 20% de ilusión mágica. Requiere 20 días. Parece que me interesa. Sigilo, estamina y estamina. Vale, de momento. Ese era lo que me va gustando. Me lee... Vale, me gusta más este. Pues vamos a hacer este camino. Uno de los objetivos. Completar esa línea. Ya iremos viendo qué es. También aparte... Bueno, me he puesto aquí un puntito en descripción. Un puntito en armadura ligera. Y a una mano que va a ser la que se va a aumentar prácticamente al máximo. ¿Por qué? Porque estáis viendo eso que tengo en la espalda. Esas pequeñas cuchillas. Son... Pues eso. Cuchillas. Pero... Como veis aquí tengo un pequeño tanto. Mirad qué velocidad. ¡Sas! Es acojonante. Mimente rápido. Una pasada. Voy un poco raro. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Pero si lanzo mis cuchillas... ¿Veis? Mirad. Ahí están. Están y son infinitas. Bueno, claro, las he tenido que craftear. Pero bueno, son infinitas. Son las más débiles que hay. Así que voy a intentar conseguirlas todas. No necesitan puntos de herrería. Lo cual me mola. O sea, yo puedo hacerme ahora mismo de hueso de dragón. Que no sé si hay. Pero bueno, quiero hacer poco a poco. Y este vampiro va a ingresar en la hermandad oscura. A ver si me acuerdo dónde estaba. Tiene que ir donde un chico. A ver dónde estaba su casa. Igual me he metido hasta en el barrio que no es. Hasta en la ciudad que no es. A ver. Vamos por aquí. Y a medida que voy avanzando con la historia. Recordar que... Estoy jugando con mods. Con un montón de mods. Ahora mismo para el vampiro estoy usando el... El... Better Vampiris. O sea, vampirismo mejorado. Vale, por aquí no es. Y... Bueno, tengo visión de depredador. Como lo tenía con el lobo. Cuando muerdo un cuello puedo elegir si morderlo. O almacenar las botellas. O sea, almacenar sangre en botellas. ¡Oh, Dios! ¡Qué oscuridad! ¡Qué oscuridad! Bueno, vamos a aprovechar que somos vampiros. Vamos a usar un poco la visión nocturna, ¿no os parece? A debería del fuego, como buen vampiro que soy. Aquí, vampirismo. Sanguinalismo, no. Visión nocturna de vampiro. Con la Z. Vamos. Ahí, ¡oh! ¡Qué bien se ve! Vale. Déjame ver si tengo esa misión. Mapa. J. La agarra dorada. No. Voy a ver alba. Varios. Nada. Tengo que encontrar la maldita casa. Tengo que encontrar la maldita casa. Yo creo que es aquí. Vosotros sabréis. Soy marinera en el viento del norte. Hemos atracado un tiempo en ventaña. Déjame en paz. A ver. Alterón. Alterón, esto es... La bodega. Dor puño de piedra. Y... A ver. Por ahí. Vamos a salir por aquí. Maldita ciudad que es mogollón de rara. Odio venir aquí. No dejaría más, pero... ¿Quién quiere tratar con todos esos soldados en estos tiempos? Bueno, soldado. Yo me los cargo. Armand... Es... Maligno puro. O sea que... Siempre que... O sea... Hace lo que salga a punto de los cojones. Y eso, mira. De verdad. Me estoy volviendo loco. Voy a buscar la puta casa. Y luego seguimos. Madre mía. Lo que me ha costado encontrar la puta casa. ¿Estás bien? El sacramento negro una y otra vez. Con el cuerpo y esas cosas. Entonces apareciste. Uno de los asesinos de la hermandad oscura. Llevo tanto, tantísimo tiempo, pero ahora que estás aquí, puedes aceptar mi contrato. Eh... ¿Qué encargo? Mi madre murió. Yo... Ahora estoy solo. Por eso me mandaron a ese espantoso urbanato de Riften llamado Salón de Honor. Lo dirige una mujer mala y cruel. La llaman Greloth la buena. Pero no tiene nada de buena. Se porta muy mal con todos nosotros. Así que me escapé. Vine a casa y realicé el sacramento negro. Y ahora tú estás aquí. Y puedes matar a Greloth la buena. Compu... Vale, compu... Ahora que... Date prisa, por favor. Para ser sincero, aquí me siento solo. Mira que detesté que me enviasen a Salón de Honor. Vale, pues vamos a ir... A la mujer del orfanato este. Muy bien. ¡Auch! Estamos en Riften y es de día. ¡Auch! Me quemo. Bueno, en realidad no me quemo. No me quemo. Soy como Blade. ¿Me la veis? No me quemo. Lo único que mis poderes vampíricos... Se anulan. Se anulan cuando es de... De día. Voy a ir al orfanato. Vale, ¿qué hora es? Las doce. Una, una... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho. Soy un vampiro, tengo que... Trabajar de noche. Para usar mis máximas habilidades. Vale. Es ocho de la noche. Mi sangre ya no hierve. Me ponía ahí. Vamos, está dentro del orfanato. No, en sigilo. A ver. Pero bueno. No quiero oír hablar más de adopciones. Sois chusma y nadie va a adoptaros. Nunca. Nadie os necesita ni nadie os quiere. Por eso, queridos, estáis aquí. Por eso siempre estaréis aquí. Hasta el día en que lleguéis a la mayoría de edad. Voy a intentarlo. Voy a guardar. Está guardado. Y ahora... Muerte. Adiós. Si estás pensando en instalarte en Riften, hay una casa a la venta. Vale. Ahora tengo que dormir. Aunque no sé si podré... Esto... La abeja y el barbo. ¿Dónde tengo un puro hostal? Creo que aquí... Está mi loro gritando, como siempre. Esto de buscar un sitio para dormir. ¿Qué coño es? Puede estar acá por el otro lado. Vale. Si, si. Tiene fobia a la luz. Un poco. Black Birch, no. Pues... No sé si te me dejarán dormir aquí. A ver, tú. Nunca entenderé por qué nos molestan. ¿Qué ocurre? No. Espero que todo esté... No. Nada. Venga. Nada. No. No, no me dejan... Vamos a ir aquí. Tú eres uno de los magos del colegio, ¿no? Quiero dormir, por favor. Una habitación. Vale. Venga. Y no. Aquí la ves. Que sí, que sí. Ahora mismo no os voy a chupar la sangre, pues porque... Porque no. Pues no sois muchos. Con dueño. Cama. A dormir. Venga. Dos horitas. Uno. Dos. ¡Eh! Hola. Bueno. Ha affinado. Al consumir. Bueno, se supone... Cinco horas. Bueno. Tengo que entregar la misión. joder tengo que entregar la misión primero eh, bueno me estoy poniendo súper nervioso, estoy tardando mucho en este puto capítulo ah, lol nada, me he perdido, o sea estoy perdidísimo, que coño me pasa esta puerta no es esta tampoco, ¿por dónde coño abajo? por aquí joder, hace tanto que no juego bueno, tanto no, unas semanas son o dos, como mucho ouch eeeh 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 eso es por aquí, ¿no? aulac lag es por aquí arriba y por aquí ah, maldito sol venga, aquí y era la buena muerta ay, sabía que podías hacerlo lo sabía sabía que la hermandad oscura me salvaría aquí tienes como te prometí te pagarán bien por esto y gracias muchas gracias de nuevo vale reliquia familiar dime que puedo dormir aquí con dueño me cago de la puta ahora salí ouch esa misión me tengo marcada qué coño es esto, ¿qué es esto? aquí no me acompaño una emoción esa afuera, hombre no quiero saber más de los guantilos hay uno vale, ahora sí que tengo que dormir cuál era el sitio para dormir aquí vaya capitulete ya me podré disculpar pero madre aquí yo supongo que está en la taberna ¿no? ya, dejarlo ajado a ver, una cama habitación perfecto dormir una hora avísame si necesitas algo vale, no vamos a dormir 12 horas 13, bueno a ver si era de noche que son las 2 de la tarde en teoría debería despertar en otro puto sitio vamos a ver 4, 3, 2, 1 no, no entiendo nada bueno, no entiendo nada bueno, primero me tiene que llegar una carta diciendo lo sé o no sé qué hostias ¿no? ahora a buscar a un mensajero madre mía madre mía ¿yo qué coño hago ahora? pues bueno voy a cortar hasta encontrar solución como veis ya me han secuestrado he tenido que ir a mi propia casa por lo visto en los bares no funciona en mi casa sí me han secuestrado seguimos con roll ¿qué? ¿dónde estoy? ¿quién eres? ¿acaso importa? no hace frío estás a salvo y aún conservas la vida es más de lo que se puede decir de la vieja Grelo ¿no? ¿cómo sabes tú eso? la mitad de Skyrim lo sabe cuando matan a una vieja en su propio orfanato la gente acaba enterándose no me malinterpretes no te estoy criticando fue un buen asesinato esa vieja se lo tenía merecido y para rematar la faena ha salvado un puñado de golfillos pero hay un ligero problema permanecer en silencio Jesús pa' mí a mí y a mis compañeros Greloz la buena se había ganado a pulso un contrato de la hermandad oscura la ambulancia nos has privado de su muerte porque bajo se escucha no podemos compensarnos por ello si es que asesina ¿quién más? ¿a quién? mira por dónde tiene gracia que lo preguntes si te das la vuelta verás a mis invitados los he reunido en bueno eso no viene al caso el aquí y ahora es lo único que importa verás nos han contratado para matar a uno de ellos y esa persona no puede salir de esta habitación con vida pero ¿cuáles? vamos a ver si puedes averiguarlo elige a uno de ellos mátalo solo quiero observarte y admirarte ¿debo entender tu silencio como un sí? entonces ya sabes que has de hacer mata y estaremos en paz estás a una sola apuñalada de saldar tu deuda necesito ver configuración sonido las voces no entiendo por qué se escucha tan bajo lo único que tengo bajo es la música igual es que tengo yo el audio del juego del ordenador en general bajo vale vamos a ver un bretón una chica y un argoniano está claro que hemos empezado con más pie pero no hay más ha tomado por culo argoniano ¿dónde está? ¿por qué? ¿por qué el argoniano? el artero callita seguro que ese gatito tiene muchos enemigos no me extraña que lo hayas escogido me dijiste que matara y he matado en efecto parece que entiendes lo que verdaderamente importa si te ordeno derramar sangre tú obedeces sin dudas sin remordimiento ¿soy libre? has pagado tu deuda con creces aquí tienes la llave de la choza pero ¿por qué parar aquí? yo digo que llevemos nuestra relación al siguiente nivel quisiera ofrecerte una invitación formal para unirte a mi familia la hermandad oscura en el confín suroeste de Skyrim en el pinar hallarás la entrada a nuestro santuario está oculto por debajo del camino cuando te pregunten el santo y señen la puerta negra responde lo siguiente silencio hermano mío entonces te dejarán pasar y dará comienzo tu nueva vida te veré en casa ok nada adiós bueno igual tienes algo interesante para darme ¿no? nada nada no vamos pero ¿dónde está eso? aquí más abajo aquí puntuario ¿qué más cerca es esto? no puedo no puedo porque tengo enemigos cerca a ver ¿qué enemigos son esos? ¿dónde está? a ver yo no veo nada ¿eh? LOL un dragón un dragón ven aquí ven aquí ven aquí no uff ven aquí dragoncito nunca te has enfrentado a un vampiro vamos difícil apuntar esto si el cabrón no baja vamos creo que ahora sí le he dado maldito el dragón no me hace caso LUL toda la gente que viene dale vamos hola pequeño vengo ahí viene gente el modo depredador activado vamos para poder verle porque fuego no fuego no fuego no fuego no no le hace casi nada pero bueno yo creo que me voy a pirar corriendo porque si no soy nivel 5 matar un dragón apuñaladas todavía está fuera de mi alcance ¿qué sigue? coño mordas de esas guarras a ver no no tampoco LUL ¿y ese? ¿a dónde? ¿quién coño es este? yo no lo cargo de todas maneras por si acaso un tío corriendo por ahí pero vamos por ser alimentar me ha alimentado de él ¿no? sí le he obligado a prendirse de la sangre yo quiero alejarme para que me dejen transportarme que no me dejan encima ¿qué coño es ese punto rojo? no voy a hacer otro dragón porque me entra la risa pero no ahora es arañas con fila atrás fuera cuchilla supe vale a ver si puedo moverme ahora venga para abajo y vale ya me he perdido aquí más vamos para abajo perfecto dios cuanta luz cuanta luz vale me quito esto me quito la luz inoculna pero bueno en serio un triste lobo lol son cosas mías no le estoy haciendo daño no le he hecho daño con la espada pero que cojones lo habéis visto ¿no? o sea completamente inmune no sé si es porque es de día y mi fuerza es mínima o no sé pero no llegase no llegase por las cuchillas a la santoria de la hermandad oscura vamos a ver a mis nuevos hermanos ¿cuál es la música de la vida? eh silencio hermano se te da la bienvenida vamos por aquí madre mía que rápido soy vale hola por fin espero que no hayas tenido problemas eh ¿y qué va a ser ahora? bueno ahora iniciarás una nueva vida en la hermandad oscura después de todo eres parte de la familia este como puedes ver es nuestro santuario no encontrarás refugio más seguro en toda Skyrim estás en tu casa permaneció en silencio sí el silencio te queda bien te confiere un aire de misterio ahora hablemos de negocios estoy ultimando los detalles de un contrato para ti pero por ahora ve a hablar con Nacid quizá tenga contratos menores para entretenerte pronto vendrá la madre noche y te aseguro que las cosas se pondrán aún más interesantes ah una última cosa un regalo de bienvenida la armadura de la hermandad oscura que te sirva bien en tus propósitos ok vamos a ver las armaduritas ¿qué? no me las has dado ahora están ansiosos por conocerte no me estábamos quedando joder voy a ponernos así aquí a la luz así 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 objeto a ver la armadura de vampirismo no me da nada 27 es mejor resistencia al veneno bueno aunque soy vampiro soy inmune al veneno el rotador queda amortiguado y se mueve más invención eso eso me interesa la puñalada por la espalda hace el doble de daño también me interesa y la capa los arcos eso me da un poco igual pero bueno ahora parezco Deep Pool Deep Pool Amazing horrible horrible oh un libro Titis alteración nivel 5 pero bueno mirad cuántas cosas hay aquí zapatos esterios yo me llevo el todo eso digo que me da algo mejor a ver me ha motivado magia de destrucción cuesta tanto me interesa la discreción mejora lo que hace arcos esto arcos los arcos la discreción ahí las manos daño doble para ataque de discreción con armas a una mano esto mejor así hombre claro así mira que arte mira mira que arte me voy a poner todo el equipo ese que igual es más chulo visualmente a ver es más como mago vale es más como mago pues me voy a poner esto es que no me hace nada 37 contra 0 voy a poner esto porque me da los 37 de armadura prefiero esto prefiero la capa zapatos estas que me dan madura bueno ahí le tenéis ahora puede ser más más siniestro bueno ahora tenemos que hablar con el pavo ese que está aquí vale vale espera allá vamos oh que niñita más guapa es un caramelo ricura nos vemos en el próximo capítulo de skyrim con ar 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 como armando ar hermano el vampiro de la hermandad oscura adiós